Saludos a todos, en esta ocasión hablaremos sobre la rinitis alérgica, esta es una de las patologías más frecuentes con que nos encontramos en medicina general y ha estado incluso aumentando su prevalencia en los últimos años. Se estima que llega a afectar desde el 5 hasta el 15% de la población mundial y suele coexistir con algunas otras enfermedades que llamamos el espectro atópico como la dermatitis, la conjuntivitis y el asma. Así que sin más preámbulos comencemos definiendo de qué vamos a hablar. ¿Qué es? La rinitis alérgica consiste en la inflamación de la mucosa nasal y es la causa más frecuente de rinitis inflamatoria no infecciosa. Está asociada a una respuesta inflamatoria excesiva ante estímulos que pueden ser laborales o ambientales. Interesantemente puede aparecer de manera estacional la conocida como rinitis alérgica estacional o durante todo el año conocida como rinitis alérgica perenne. ¿Qué es la causa? La rinitis alérgica como su nombre lo denota es causada por algún estímulo alergénico. Generalmente en su variedad estacional es causada por alérgenos de plantas que varían según la temporada, es decir, plantas que tienen defoliación o que emiten alérgenos, pólenes entre otras cuestiones en determinadas épocas del año como el verano, la primavera y el otoño. En la primavera puede ser causada por pólenes de árboles como el olmo, el arce, el aliso, el abedul y el enebro. Durante el verano es causada por pólenes de plantas denominadas gramineas, por ejemplo el pasto miel, la hierba timotea, la grama de color, el dáctilo, la hierba de Johnson y también los pólenes de algunas malezas como el cardo ruso y el plántago. Y en otoño es causada por otros pólenes de malezas como la ambrosía. En algunas poblaciones los síntomas pueden ser causados por esporas de hongos que viajan a través del aire. Esencialmente lo que pasa es que una molécula, una porción de esa sustancia alergénica entra en contacto con la mucosa nasal. Eso va a desarrollar diferentes reacciones inflamatorias mediadas por una sustancia que se llama inmunoglobulina E o IgE que va a favorecer la liberación de otra sustancia que se llama histamina. Esta histamina es la que produce la aparición de los síntomas y de ahí que existen los medicamentos antihistamínicos y estos síntomas son el escurrimiento nasal transparente específicamente y los estornudos continuos. ¿Qué síntomas produce? Los síntomas de la rinitis pueden ser variados y podemos nombrar algunos como el prurito o comezón nasal, el escurrimiento nasal transparente, los estornudos continuos también conocidos como estornudos en salva y la obstrucción nasal. Puede haber alteraciones del olfato como la hiposmia o anosmia y es común que los pacientes tengan ojos llorosos. A la exploración física podemos encontrar pólipos nasales y una alteración del color de la mucosa nasal que va a ser rojo azulado. Puede haber edema en párpados e irritación conjuntival. Como les mencioné previamente puede coexistir con padecimientos alérgicos como la sinusitis, el asma, la dermatitis y la conjuntivitis, por lo que puede haber datos de estas otras patologías que coexistan con la rinitis. Muchas veces el estímulo alergénico es el mismo, aunque a veces puede ser otro diferente, por lo cual no es a fuerzas que tenga que ser exactamente el mismo el que produzca el asma y la dermatitis y la conjuntivitis. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico de la rinitis es casi fundamentalmente clínico, por lo cual se puede llegar a él a través de una buena historia clínica, es decir, preguntas que hacemos a los pacientes porque nos orientan hacia el padecimiento y una exploración física digamos relativamente superficial. Aunque en ocasiones pueden hacerse pruebas alérgicas que son las llamadas pruebas cutáneas, particularmente en el caso de pacientes que tienen una mala respuesta al tratamiento inicial. En estas pruebas se pueden identificar alergenos específicos con el fin de evitar la exposición a ellos, es decir, van a ser pruebas que yo me voy a hacer para saber a qué soy alérgico y voy a intentar no exponerme a eso. Algunos de estos alergenos frecuentes son polenes estacionales, heces de ácaros domésticos, cucarachas, caspa de animales y hongos. También pueden complementarse con algunas pruebas de IG específica para alergenos, en el caso de que las pruebas cutáneas no sean específicas. En contados casos se realizan otros estudios cuando se quiere descartar algún síndrome o patologías más complejas que pueden estar causando síntomas que simulen una rinitis alérgica. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento suele basarse en disminuir el proceso inflamatorio que lleva a los síntomas y a las molestias propias de la rinitis y, mucho más importante incluso, reducir la exposición al alergeno una vez que lo identifiquemos. Se utilizan medicamentos como antihistamínicos, por ejemplo, loratadina, desloratadina o cetiricina y esteroides nasales como la momentasona. Entre estos dos, el más común y el que se utiliza de manera inicial suele ser la momentasona, es decir, los esteroides nasales. ¿Por qué? Porque tienen un fácil apego, se utilizan de una a dos veces al día y se encuentran con una buena respuesta al control de los síntomas. Los medicamentos nasales se suelen preferir a los medicamentos orales porque se absorben menos por vía sistémica y porque se asocian a menos efectos adversos. Otra parte del tratamiento es la instalación del suero salino a través de la nariz, los lavados nasales que pueden ayudar a movilizar las secreciones nasales y a prevenir infecciones y lesiones de la nariz. Otra alternativa un poquito más especializada es la inmunoterapia. Esta puede ser a través de vacunas con inyecciones o puede ser a través de vía sublingual. Consiste pues en una exposición sucesiva a diferentes cantidades, normalmente de poco a más de la sustancia en particular que es alergénica, para desensibilizar al cuerpo y así producir que los síntomas sean menores o que de plano no haya síntomas al exponerse a este alergeno. ¿Qué medidas podemos tomar para evitar y para prevenir los síntomas? Existen algunas estrategias que recomendamos a los pacientes que la principal finalidad de estas estrategias es disminuir la exposición a los alergenos. Algunas de estas estrategias son la eliminación de elementos que acumulan polvo como los adornos, como las revistas, como los libros y juguetes de peluche, el uso de almohadas de fibras sintéticas y fundas de colchón impermeables, el lavado frecuente de sábanas, fundas de almohadas y mantas en agua caliente, la limpieza frecuente de la casa, incluso quitar el polvo, pasar la aspiradora y los trapos húmedos, la eliminación de muebles tapizados, juguetes blandos y alfombras, la sustitución de cortinas y telas por persianas, el exterminio de cucarachas para evitar la exposición, usar deshumidificadores en sótanos y otras habitaciones que son particularmente húmedas y que están muy mal aireadas, el uso de filtros EPA de alta eficiencia, evitar alimentos desencadenantes en el caso de que sea un estímulo alimenticio y limitar el acceso de las mascotas a ciertos cuartos o mantenerlas fuera de la casa en caso de que sea posible. Ahora responderé algunas de las preguntas que me han dejado en los comentarios, en caso de que a ustedes les surja alguna duda al respecto los invito a dejarme en este video algún comentario con alguna pregunta que quieran que resuelva. Sandra Díaz me pregunta, doctor buenas noches, yo tengo la nariz reseca, me duele la frente y la sien, la garganta, no tengo infección ni ganglios inflamados y un doctor general me dijo que tengo principios de sinusitis, puede ser verdad, usted me dio mucha confianza al ver su video, ojalá me pueda contestar, muchas gracias. Sí, sí puede ser que tenga sinusitis, pero es importante pues primero establecer bien el diagnóstico y en el caso de valorar si requieres algún tratamiento con antibióticos, Sandra. Franco García me dice, creo que después de ver esto ya no quiero, ya quiero mejor que me vacunen, se refiere al video de la influenza, los invito a todos a vacunarse, ya estamos en la época de influenza, al menos en México y hay que preguntar, pero está indicada primordialmente en niños, en pacientes mayores de 65 años y en pacientes con enfermedades crónicas y también para todo el personal de la salud, ya sea que tengamos o no enfermedades. Y finalmente Marimol me pregunta o me comenta, buenas noches, es verdad que si toma mucha moringa se le acorta la vista, muchas gracias, bendiciones. Bueno, realmente como mencioné en ese video y bueno, algunas personas creo que no lo ven completo, la realidad es que no hay un gran beneficio de utilizar la moringa por encima de los medicamentos tradicionales, metformina, glibenclamida, pero en realidad ninguno de estos medicamentos, ni mucho menos la insulina, reducen la vista, lo que reduce la visión es el daño continuo por los picos de azúcar o de glucosa que tienen los pacientes y el desarrollo de la retinopatía diabética, así que en todo caso hay que utilizar sus medicamentos, llevar una buena dieta para prevenir las causas de ceguera producidas por la diabetes, pero en general pues no, realmente no es que la moringa reduzca la visión o produzca pacientes miopes o algo así. Y bueno, esto es todo en esta ocasión, como pueden ver la rinitis alérgica es un padecimiento muy frecuente y que tiene un trasfondo multifactorial, es decir, aparecen los alergenos, aparece la exposición, aparece la coexistencia de una predisposición del paciente a tener alergias y bueno, a pesar de los grandes avances que ha habido con medicamentos en estos últimos 20 años y que el control es mucho mejor, sigue sin existir una medida más importante que reducir la exposición al alergeno, por eso los invito principalmente a enfocar sus esfuerzos en eso y claro, seguir su tratamiento y valorar con su especialista si requieren alguna terapia extra. Yo soy el doctor sin doctorado y les deseo un excelente día, hasta luego. Yo soy el doctor sin doctorado y les deseo un excelente día.